La ruta navideña del panetón, sorpréndase con nuevos sabores y rellenos, ya no solamente el clásico pasas y frutas. Chocolatito también. Tu chocolatito, la ruta navideña para tu mesa, hoy 24 de diciembre de la noche. La ruta navideña del panetón. ¿Te has contado que tú tienes unos panetones artesanales que están bien tuneados, bien decorados? Por supuesto que sí, Kimberly, gracias por venir. Y tenemos los panetones de Locos y un homicidio que son súper artesanales. Y por supuesto le hemos agregado algunos detallitos para que se vea más divertido. Acá tenemos unos panetones con baños glaseados que le hemos dado una forma de una montaña, así como que tú quieres escalarla. Le hemos hecho panetón con algo bien básico que hasta nosotros en casa podemos hacer lo que es un glaseado. Y por acá tenemos un panetón que tiene muy aparte de Nutella, tiene chocolate al 72% y también tenemos el artesanal, como te digo, con la temática allí de humo de helado. Hemos puesto ahí a Rodolfo, como tiene que ser, pues, ¿no? O sea, infaltable, ¿no? Con su arbolito navideño. Y por ahí hemos hecho una temática de Papá Noel, ¿no? Papá Noel siempre nos representa, pues, el tema de la Navidad. Estas divertidas presentaciones pueden ser parte de tu mesa este 24. ¿Alguien viene con un diseño específico? Por supuesto que sí. Tú me pides este diseño, yo te lo hago. ¿Y cuáles son los precios? Nosotros manejamos el precio del panetón artesanal en 17 soles. Si ya tú lo quieres personalizado, es manejable según el diseño. Y si le da mucha curiosidad cómo se realizan estos diseños, a continuación se lo mostraremos. Y ya con el panetón hecho, arranquemos entonces con la decoración. Por supuesto que sí, mira. Lo voy a hacer así sencillito para que una madre de casa lo pueda hacer en la comunidad de su hogar. En un bol voy a ir agregando una clara de huevo, ¿ya? Y le vas a incorporar el azúcar en polvo de a poco. Vas batiendo, batiendo, vas integrando, integrando hasta cinco minutos. ¿Cuánto de azúcar le vamos a incorporar? 200, máximo 250 gramos de azúcar. Tiene que tener esa textura no tan ligera, no tan espesa tampoco, ¿ya? Si esta primera opción le encantó, espere por nuestro segundo punto en esta ruta del panetón.